Y de Cero Dino vamos a tener un montón de festejos para el fin de semana del 19-20. Claro, va a ser fin de semana largo y hay que aprovechar sin lugar a dudas. Pero claro, en la localidad de Ricardone, y no va a ser ese fin de semana, va a ser este próximo fin de semana. Y tiene que ver con la gran peña de la tradición que se va a llevar adelante en el Club Atlético Independiente de Ricardone. Nosotros hablamos con Carmen Zavala, nos cuenta más detalles y de lo que va a ocurrir, por supuesto, el próximo viernes 11 en Ricardone. El próximo 11 de noviembre vamos a hacer una peña folclórica para, bueno, para recabar fondos. En este momento el Club está en el proyecto de hacer todo el mantenimiento de la cancha de básquet, todo el parqué, que es un presupuesto bastante grande. Entonces encaminamos siempre eventos de este tipo que la gente nos apoya un montón. Y, bueno, en este caso la peña tiene un valor de mil pesos. Van a venir artistas invitados de la zona, Ricardo Parlavecino, APR Power Folk, que es una banda de Fralys Beltrán. Viene Facundo Leguizamón, que es de San Lorenzo. Y el grupo La Costera, que es un grupo de música litoraleña de la ciudad de Monje. Es acá en el salón del club, en el salón de eventos. Y vámonos a hacer, obviamente, todo lo que hay en una peña, el buffet, que va a estar con choripanes, hamburguesas, empanadas, pizza. Y, bueno, estamos invitando a todos los socios, a los vecinos de Ricardone, que se convoquen en este evento, que es el pueblo que el club lo necesita. Que siempre, siempre nos acompañan un montón, pero, bueno, en este caso es cuando más lo necesitan. Damos a la peña como para hacer algo distinto. Aparte que, bueno, es mucho más accesible por ahí que una cena o que algún otro tipo de eventos. Entonces, bueno, está teniendo mucha aceptación. Estamos vendiendo un montón de entradas. Así que supongo que va a salir todo bien. Va a ser el show en vivo. Hay un ballet invitado de la ciudad de acá de Ricardone, de la Casa de la Cultura, el ballet de adultos mayores, el ballet de herencias criollas, que van también a presentarse. Que vienen, obviamente, a acompañarnos, a apoyarnos. Siempre estamos en ese intercambio de favores entre la comuna y el club. Así que nos sentimos recontra, apoyados. Somos el club del pueblo. Somos el único club que hay acá. Entonces, bueno, con la comuna y la gente que nos acompaña, vamos armando todos los eventos y bien, con muchas ganas, con mucha aceptación. Y ya te digo, son cuatro bandas invitadas, grandes, bandas que convocan mucha gente. Así que, bueno, que vengan dispuestos a bailar. A bailar chacarera, zamba. Son súper divertidas estas peñas. No tienen desperdicio. Pusimos a la venta 350 entradas. Un monto limitado, porque en las peñas se requiere espacio para bailar. Mucho baile. Y, bueno, y el escenario aparte. Entonces, como el espacio es limitado, tuvimos que limitarlos. Pero por eso creemos que va a ser la primera de muchas. Es la primera edición de la peña a la tradición. Y creemos que van a venir muchas más. ¿350 personas nada más? Sí, sí, sí. Lo limitamos por el espacio, porque acá el salón es chico. El parqué no se puede usar para eventos. Entonces, tuvimos que hacerlo en el salón chico. Y, bueno, ya te digo, las peñas requieren de espacio para bailar. Si a un peñero no le dejaba el lugar de baile, no hay chance. Entonces, bueno, vamos a estar también a través de las redes sociales. Pueden pedirnos. En arroba independiente de Ricardone. Y, bueno, si no, en la secretaría. Y vamos a estar repartiendo a los chicos también para que lleven a su familia. ¿En qué horarios aproximadamente pueden acercarse aquí a secretaría? La Secretaría del Club está abierta de lunes a viernes de 9 a 12 el mediodía y de 15 a 21 horas. Los invitamos a la peña a la tradición, acá en Ricardone, en el Club Independiente, el viernes 11 de noviembre a partir de las 21 horas.